Hoy tú no te me escapas, quiero esa boca besar Y lo que pasa es ser un secreto escondido entre tú y yo Poco a poco me matas, no sé cómo explicar Que estoy perdido y que estoy contigo hasta la cabeza amor Cuando te acerques voy perdiendo la cordura y ya no hay dudas No hay explicación, loco por ti yo estoy Y de a poquito lentamente tu figura sube la temperatura y Dios Y pierdo la razón Te besaré, te abrazaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor Que esto es amor Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón Esto es amor Hoy no salgo y me quedo contigo, pegadito sintiendo el abrigo Ven tu piel y mi piel hasta el amanecer ¿Y qué le voy a hacer? Si de tanto pensarte no vivo, si me pides que pares yo sigo Poco a poco me has conseguido enloquecer Cuando te acercas voy perdiendo la cordura y ya no hay dudas, no hay explicación Loco por ti yo estoy Y de a poquito lentamente tu figura sube la temperatura y Dios Y pierdo la razón Te besaré, te abrazaré y acabaré diciéndote al final que esto es amor Que esto es amor Te haré sentir, te haré venir directamente hacia el veneno de mi corazón Que esto es amor Tú tienes todo eso que a mí me vuelve loco Y cuanto más lo pienso sé que no me equivoco Eres para mí y yo para ti Vente tú pa' aquí que nos vamos a besar un poco Tú tienes todo eso que a mí tanto me gusta Y saber que está contigo a mí no me disgusta Solo ven aquí, pégate de mí Escápate conmigo porque a mí nada me asusta Te besaré Y acabaré diciéndote al final que esto es amor Que esto es amor Te besaré, te abrazaré Y acabaré diciéndote al final que esto es amor Que esto es amor Te haré sentir, te haré venir Directamente hacia el veneno de mi corazón Esto es amor Cuesta, amor